Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Links Awakering continuamos la aventura en el último video que hemos conseguido los favores la cadena de favores y bueno pues tenemos que crear la séptima mazmorra que se encontraba en la cordillera tal y tal tal y tal no teníamos la llave habíamos conseguido la melodía de las ranas aquí tal cual, tenemos que despertar a un a una figura inerte que que nos proporcionara esto si hemos conseguido la lupa que es el resultado final de la cadena de favores que ahora podemos ver a las criaturas que se esconden y bueno pues he estado averiguando porque evidentemente no me acuerdo a donde estaba el boomerang y no lo tengo y aparte también tenemos que comprarnos el el arco no, ya lo creo que lo tenemos pues vamos a poner el boomer ¿vale? así que por lo tanto vamos a usar la melodía de de mambo y nos teletransportamos a a la pradera o cucu y de ahí a la playa no sé si había un teletransporte más cercano ahora mismo pero bueno vamos paseando por aquí no vamos a grabarnos un poquito de ese stink sin equivocarnos que hago los cucos efa vale vale a ver hay una cueva aquí tengo bombas si tengo 58 aquí en teoría hay una criatura mira aquí esta aparece que en teoría no la tenemos ¿vale? osea no aparece si no tienes la la lupa no aparece igual que el de la casa de la aldea animal he encontrado una cosilla muy útil tirada en la playa si quieres te la cambio por la que tengas asignada aceptamos el cambio vamos a darle a la X y ahora la cambiamos por la bala ¿vale? porque si le damos la pluma nos va a decir que nanai la pluma dice que no te la acepta yo soy del boomerang a cambio de tu objeto y ahora lo bueno es que hablamos con él puede venderle tu pala por 300 rupios que me dices trato hecho la pala otra vez y ya tenemos las dos cosas vale ahora tenemos el boomerang que nos será muy útil para los siguientes madmorras y y bueno la verdad es que tarda demasiado darte el boomerang bueno tarda si hace la cadena a favores lo tienes en el momento pero si no lo haces pues hasta esto punto no nada vale vamos a subir a la aldea y vamos al siguiente al siguiente objetivo que es averiguar como conseguir esa llave de la mazmorra esa séptima mazmorra conseguir el séptimo instrumento ya sabéis 8 son los instrumentos que tenemos que conseguir para despertar el pez bolado y 8 cadenas y bueno después de estar un poco perdido yo creo que el cuco este me va a resultar útil vale cogemos la melodía de las ranas marina ha vuelto después de la de animal pues no tenemos que mover esto y aquí me parece un esqueleto creo recordar ahora sí no 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 ahí está No va a servir perfecto para el capítulo que vimos donde estaba la llave, creo que fue hace dos capítulos, pues ahí es donde tenemos que ir ahora mismo, así que vamos a cambiar otra vez de melodía, vamos a coger la melodía de error, joder, ahora, el mambo otra vez, hacemos un teletransporte justo a la cordillera tal, tal, aquí conseguimos este, teletransporte y el cupo viene con nosotros, evidentemente lo conseguiremos así, bien, pues estamos aquí para buscar otra vez donde estaba esa sala, creo que estaba, oh, un hada, espérate, ¿tenemos una botella vacía? Sí, tenemos una botella vacía, esto nos va genial, venga, embotellada, vamos a coger el gancho, ¿vale? Por si acaso vamos a usar el hada y no queremos que eso pase ahora mismo, y bueno, vamos a buscar esa habitación, como hemos dicho, ahora podemos coger el cupo tranquilamente y pasar de lado a lado, así que nos tenemos en medio, evidentemente, vamos, vamos, que caiga, vamos, vamos con el cupo, vamos más seguros, que no me dais los emocionados si ya los emocionados si que nos hacen daño vale estamos en esta cueva creo que es esta o la de arriba vamos a ver esta de aquí si no tendría que saltar al agua yo por aquí seguro no aquí no era vale 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 que os recordáis que dije justo debajo de la casa del del hombre este que desaparecía el Luigi que os dije lo acordáis o es ese vale vamos allá no ping y podemos saltar vale que me es castro es no me las 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 Aquí es Es ahí arriba Perfecto Ahí está Vale Ahora es tan sencillo como volver a coger la melodía de Mambo Y volver aquí El pollo viene con nosotros Vale Vamos a empezar esta séptima mazmorra No vuelvo para la animación a rotación No puedo Vamos allá Tufo Aquí podemos estar un buen rato Pero además de equiparme el boomerang El boomerang me parece que conecta los bichos Esencial Esencial Primera llave Vale Vale Vamos a usarla en esta misma puerta Vamos por aquí arriba Y aquí hay una bola Aquí entra toda la dinámica de esta mazmorra Vamos a coger esta bola Ya me he equivocado Por eso Vamos a soltarla aquí Ahí Ahí De camino Es de tiempo A coger Vale Es muy rápido Vaya He soltado la bola ya Voy a romper las columnas No tío, no se puede quedar la bola ahí Vale Si la bola la vamos a cambiar de sitio Es que la cosa va bien Vale Puzzle de Esa ajedrez Pecha negra Perdón, si yo la lanzo aquí Esto tenía que colocarse en el sitio Pero bueno Ahí está Ahora sí Otro cofre Así del mapa Ya viene juego a la bola La lanzamos Al otro lado Ahí podemos saltar Vale Aquí también Menos corazones Uy, la bola esta Bien Allá va Muy bien Hostia, me la he cargado Donde la he tirado La bola ha vuelto al mismo sitio Antes No, lo ha vuelto al mismo sitio No, lo he cargado No, lo he cargado No, lo he cargado La he cargado No, no, no No, no La he cargado La he cargado raba claro. Tengo que moverla. Son cuatro columnas. Cuatro o cinco, no recuerdo bien. Esperamos que hay una mazmorra aquí para rato. Mejor los bits estos. Me he equivocado ya. A nada. Cofrecito. La brújula. Le demos todo. Cogemos la bolita otra vez. Y la mala suerte que tenemos, tío. Bueno, la bolita ha desaparecido. Tendremos que volver a repetir todo el proceso. Porque esos señores de Nintendo me hicieron como una mala hostia. Esto me sobra ahora, tío. Lo que haces que estos poderes, la verdad, es como estoramos que hay. Tendremos que volver a repetir todo el proceso. Tendremos que volver a repetir todo el proceso. Si no es demasiado, rebota. Ahí está. Vale. Hacemos el mapa. Si veis, la bola sale ahí, justo. Hemos venido por aquí. Hemos venido por aquí. Es una mazmorra bastante liosa porque tienes que lanzarte por huecos y demás. O sea que podemos estar aquí, ya os digo, bastante rato. Vale. Ahora tenemos que volver por aquí. Ya vamos a entrar por esta puerta, ¿vale? O probamos por esta. Vamos a probar por esta. A ver. Si veis, aquí no hacemos nada. Camino azul. Aquí el Kirby. Este camino por la derecha veis que está cortado, si insertamos lo rojo. Y aquí volvemos al principio, creo, ¿no? Vale. Bien. Pues estamos en otro extremo de la mazmorra. Panta baja. Y vamos a subir por estas escaleras. Ojo. Vale. Muy buena. Super útil para todas estas cosas. Hay una habitación con nuestra silueta. Y enemigo. Vale. Se acaban de cargar una baldosa incluso al malo este. He luchado en esta mazmorra. Mucho enemigo también. Tan fácil como meterse en una esquina y curirse. No hay ningún ítem ni nada. Aquí está nuestra bola. Aquí nos faltaría. Bueno. Si hemos roto esta. Esta y esta. Nos falta esta de aquí. ¿Vale? Si os dais cuenta, los candelabros incluso nos dicen donde hay una apertura. ¿Veis? En el ladrillo ahí. Vale. Pues cajo en la bola y nos la llevamos por ahí. Aquí evidentemente no podemos lanzar la bola. Pero tenemos la suerte de que... ¡Muévete! A ver. Hay otro aquí. Y ahora sí. Ahora viene el tema. ¿Cómo hago para que la bola llegue hasta allí? Bueno. Pues... aquí está el... el chiste. Y ahora por aquí no puedo lanzarla. Pero por aquí sí. La bola tiene que llegar aquí. Y de aquí sí que la podría lanzar. Claro. Por aquí... el camino... con esta puerta no podré. Pero por este lado quizás sí que pueda. Vamos a intentarlo por ahí. Vamos. Vale. La tenemos ahí. Hay que saber cómo llegar hasta allí. Oh, está cerrado. Vamos, está fuera. Pues a puerta no hemos ido todavía. Vamos para probar esto. Por aquí arriba todavía no hemos hecho nada. Ojo. Ojo. El escudo no es suficiente contra ese enemigo. Ojo. Es que me equivoco porque pienso que tengo el... el boomerang. Y parece que se está tratado. Ojo. Ojo. Vale. Ojo. Al cofre este de aquí abajo, eso es. El pico del pollo, el pico Petre. ¿Dónde es esto? Me he ido a subir. Vale, vale, vale. Piquemos otra vez al interruptor. ¿Están aquí? Me estoy equivocando. Es que estos enemigos son demasiado chetados. ¿No tengo que dar la vuelta a la mazmorra? ¿No? ¡Oh! ¡Fa! ¿No me dole? Vale, aquí no me sirve de nada esto. Vale, rompiendo la columna ya tenemos a la mazmorra así hecha. Vale, por aquí no hemos ido por abajo. Enemigo. Enemigo. Caza pulverán no dura nada. Llavecita. Y ahora, como os he dicho, que exageran con la sala. Y encima tenemos la protección. Un cofrecito. Ahora tendremos que volver por allí. Podríamos coger ese cofre. Porque tenemos unos ganchos y podemos llegar allí. Bueno, ahora lo hacemos. Vámonos con la bola. Voy por donde. Ahí mismo. Ojo. Ojo. Ojo no me lo haré, es Link. Vale. Vale, pues ahora hay que volver. Por aquí. Si no me equivoco. Volverá a pasar lo de las baldosas. Creo. Y cogemos el gancho. Buenas bombas. Voy a, voy a premio. Ahí está. Y ahora la torre, en teoría, cae. No, no puedo ni hablar lo de aquí. No, no, no estoy acá. Vale. Queda un piso, creo. No puedo ni tener nada. No puedo ni tener nada. Y este piso ya está ahí. El jefe. El piso que he rombado. Vale. Aquí me queda un cofre. Y ojo me quedan bastantes cofres Me quedan dos Y que otros dos Me quedan como cinco cofres Pues volvemos ¿Y cómo volvemos? Pues hay que saltar ahora Hay que saltar ya Para que volvamos al principio ¿Vale? Entonces tenemos un cofre a la izquierda Y un cofre a la derecha Cualquier escala que usemos Vamos a usar esta de aquí primero Y buscamos el lateral ¿Vale? Aquí es de las dos de la izquierda También nos va a tirar Ahora aquí estamos aquí Y ahora Una carácter Ahora vamos a por la otra Aquí abajo del piso Este Para ello Vamos hacia el otro lado De la morra Creo que podremos hacerlo desde allí Esta cuchilla siempre me pilla Ahí lo ha dado a mí Vale Este cofre no había escogido Oh, el escudo El escudo espejo No puedes reflejar los rayos Yo creo que esto para los ojos No nos va bien ¿A mí tiene una llave? No Sí, no Vale Aquí no hay nada Este piso tenemos todos Del otro nos falta uno Y aquí está el jefe Esto para que lo más ha abierto ¿Se puede saber? ¿Para arriba? Aquí está el jefe Y aquí está el jefe No hacía falta la bomba Tampoco para darle esto Vamos por aquí Ojo, ojo, ojo Ahí está el jefe Aquí que tenemos ¿A dónde hemos venido? Me ha vuelto más tonta, ¿no? Buscas pelea, mentecato Muchachos, quita de este pele Le di mi vista Ojito Nos protegemos Te has cargado a mis mejores amigos Pero la cosa no queda aquí Me las pagarás Muy fácil con este Ahí tenemos la Y aquí hay un pilón Que se basa en esto No No Ya volve ahí Y entra otra vez ¿Cómo se hace? Vamos a probar este Tampoco Hay una combinación, ¿eh? Tiene que aparecer un cofre aquí Justo Pues ahí está La llave, jefe No podemos ir a por él Aquí no sé qué hay Es que bastante más habitaciones Que ir al jefe, ¿no? Es tremendo, ¿no? Que hay ahí arriba Que no me van a dar Bueno, pues vamos Vamos por el jefe A ver si me lo he dejado A ver si me lo he dejado Todavía no puedo A ver, ahí puedo Aquí Tenemos una figurita La lanzamos aquí Vale Aquí está la otra No puedo No puedo Ya lo teníamos, creo Esto creo que es lo que da El contorno blanco ese A los corazones Que es como Lo que haría un hada Que dije Realmente un hada Si te dan Nada Si te dan El último golpe Te reanima Y ahora aquí no Aquí la tienes que usar tú Si o sí Si no Pues te fastidia Las bombas estos Y aquí está el malo Esta vez sentirás Toda mi furia Te aplastaré Mentecato Rapa Cuidado No caer Que hay pinchos No caer 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 Otro corazóncito Hace un tercer corazón Son 20 en total No caer No caer Esas Y volvemos Abajo la torre A buscar nuestro instrumento El séptimo instrumento, ahí está, ahí está, el piano este, órgano de la calma despertina. La ocarina, la música de la ocarina te guía. Bueno, os enteré, este está resuelto y ya nos quedaría, pues, buscar dónde está la octava mazmorra antes de ir al huevo. Nosotros lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!